Ya, el futuro es hoy, una de nuestras secciones preferidas. Aquí tenemos emprendimiento, nuevas ideas que están revolucionando Chile y el mundo. Y vamos a hablar hoy día con Marcelo Olivares, CEO de NanoLife. Marcelo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Ya, yo siempre hago la pregunta desde los fenicios. ¿Qué es NanoLife? Bueno, NanoLife es una empresa que nace con el propósito de ofrecer productos para el cuidado del hogar y cuidado personal, productos de limpieza, en formatos de recarga para promover la eliminación de plásticos de un solo uso. Perfecto. En resumen de los productos que hoy día está desarrollando NanoLife. Y todo esto con la vertical de ocupar ciencia, que es la nanotecnología, para compactar las fórmulas de los limpiadores tradicionales en estos formatos de recarga que hemos llamado las nanorecargas. Ya, espérate, nanotecnología. Definámosla para que la gente que nos está escuchando tenga alguna noción de que es lo chiquitito. Muy bien. Ya, pero ¿qué cuenta? Define nanotecnología en fácil. Tal cual. La nanotecnología es un área de la ciencia que se encarga de estudiar y manipular la materia a tamaño nanométrico. Es decir, muy, muy pequeño. Un millón de veces más pequeño que un metro, aproximadamente. Ya, entonces eso es la nanotecnología. ¿Y esto cómo se lleva al rubro de ustedes? Nosotros lo que hicimos fue crear un nanolimpiador, que es un tensoactivo. Los tensoactivos, en términos simples, son aquellos componentes de los jabones, los champús, los detergentes, etcétera, que se encargan de remover la suciedad en la superficie, en las telas, etcétera. Nosotros creamos un nanotensoactivo, es decir, mucho más pequeño que los tensoactivos tradicionales, a partir del aceite de la cáscara de la naranja. ¿Aceite de la cáscara de la naranja? Eso que uno lo aprieta y sale como líquido. Exacto, tal cual. ¿Por qué es muy importante este nanotensoactivo, nanolimpiador que hemos llamado? Porque está hecho a partir de un residuo alimentario. Lo que para una industria es un residuo, se va a la basura. Nosotros lo hemos tomado y lo utilizamos para crear nuestros nanolimpiadores. Por lo tanto, nuestra propuesta tiene un doble eje de sustentabilidad, que es ocupar desechos de la industria para crear productos. Y además, estamos eliminando las botellas plásticas, ya que nuestras nanorecargas, tal cual como dije, imagínense, es un sachet transparente, se ingresa dentro de una botella, puede ser una botella nuestra o una botella que las familias reutilicen en sus hogares, se llena con agua de la llave y a los 4 minutos este sachet se disuelve, liberando el contenido de la nanorecarga y ustedes tienen un limpiador en menos de 5 minutos. Sí, a mí me llegó, de hecho lo ocupo. Muy bien. Y la duda tengo, el sachet lo venden en supermercados, ¿no? Estamos en distintos distribuidores, almacenes, en todo Chile y en Santiago. Ya, porque es la simple, lo que hay que hacer es tener este nanorecargador, que es un envase que uno lo tiene en la casa. Entonces, cuando se acaba la carga, uno tiene que ir al supermercado, comprar el sachet y la fórmula es ponerlo en agua y está listo el limpiador. Está listo el limpiador. Lo pueden pedir también en la página web, que es nanolife.com. Tenemos promociones buenísimas y acá es muy importante que nosotros, al ahorrarle a las personas esta botella plástica, le estamos transfiriendo este ahorro de la botella en el costo del producto. Además, claro, porque el envase tiene costo. El envase es caro. El envase representa... Un tema es en la industria hoy día de alimento, de bebida. ¿Qué hacemos con el envase? Es que, primero, contamina, es una locura lo que contamina. Y segundo, aproximadamente el 30-40% del costo de estos productos está por el envase plástico. Nosotros le transferimos este ahorro a los hogares, por lo tanto, nuestros productos son más económicos que los de la competencia. Y es muy importante, hoy día uno de nuestros lemas es recarga, ahorra, reutiliza. Está complicada la situación en Chile, hay mucha inflación todavía, hay que ahorrar. Por lo tanto, nuestro modelo, además de ser más sustentable y muy eficaz, le genera un ahorro a todos los hogares. Está en la línea de parecido al gramo. Es similar, exacto. Es similar, o sea, el concepto es el mismo. Son rubros distintos, obviamente. Exacto. Pero también leí a alguien que estaba, no me acuerdo quién, que también estaban pensando en recargar agua, agua mineral. Ok. Por cierto. Exacto. Porque también decían, oye, el envase es parte del valor del producto, una parte importante y además contamina. Contamina y pagamos y acumulamos envases en nuestro hogar, uno abre los típicos cajones de despensa o debajo del lavamanos y está lleno de botellas plásticas, no sabe qué hacer con ellas. Nuestro modelo es muy práctico, uno tiene los envases necesarios y las cajas de nanorecarga ocupan muy poco espacio. Ya, me preguntan acá, ¿cada producto es distinto? O sea, ¿no es un producto universal que uno se puede lavar el pelo, la ropa, los platos? No, no, no. No, porque cada solución tiene componentes únicos, ¿ya? Por ejemplo, el limpiavidrio es muy distinto al limpiador de piso. Ya. Los vidrios son muy sensibles, tienen que tener una componente de que el producto se seque rápido, de que no deje vetas. Entonces, son formulaciones súper distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día el limpiapisos y multiuso desinfectante, con registro ISP. Esos dos productos desinfectan. Entonces, tienen este propósito que no tiene una antigrasa, por ejemplo, de cocina. Ya, y ustedes tienen en todas las categorías un sachet especial. Claro, hoy día estamos en cuatro categorías y durante este año esperamos abrirnos a varias categorías adicionales. ¿Cuáles son las cuatro? Estamos con antigrasa, estamos con limpiapisos desinfectantes, estamos con multiusos desinfectantes, estamos con limpiavidrio. Ya, y de uso personal todavía no. Ya viene, ya viene. Pero también viene de la naranja. La naranja va a ser un componente esencial que va a poder estar presente en todos nuestros productos, porque es increíble. Otra cosa muy importante, aquí el producto puede ser sustentable, puede tener muchos atributos, pero a la hora que la gente lo utiliza en sus hogares y el producto no hace muy bien la pega, hasta ahí nomás llegó la propuesta. Son bonitas intenciones. Son bonitas intenciones. Nosotros no hemos preocupado de que los productos sean muy buenos y que limpien mejor que lo que hoy día limpien los productos en promedio del mercado. Y eso es lo que nos da la nanotecnología. ¿Por qué? Porque el poder de remoción de estos nanolimpiadores es capaz de penetrar de forma mucho más eficaz todas las grasas, las suciedades de la superficie, limpiándolas de forma más eficaz. Entonces, para nosotros, nosotros no queremos transar con el performance y con la capacidad de limpieza de los productos. Tienen que limpiar igual de bien y que la gente diga, oye, me sorprendió, lo quiero volver a utilizar. Claro. Oye, y la curiosidad, ¿las cáscaras dónde las sacan? Nosotros hoy día estamos comprándole a una fábrica que produce este aceite. A partir del... Ya, pero esas cáscaras son las cáscaras, me imagino, que votan de los jugos. Exacto. Porque la gente compra la naranja con la cáscara. Tal cual. Son principalmente en la industria del jugo que es enorme. Por ejemplo, en países como México, Estados Unidos, se producen, pero cantidad de siderales de jugos de naranja. Y esa cáscara que ahí la tiran... La tiran. Ya. No, hay procesos igual donde se desecha de modo compost, pero es una materia prima que si se procesa bien, se puede obtener este aceite que es muy valioso, que es muy eficaz. Y nosotros a través de una técnica de síntesis, esta es una tecnología chilena que desarrollamos acá en Chile, en nuestro laboratorio, lo mezclamos con otro ingrediente secreto y creamos estos nanolimpiadores que son muy eficaces. Y un poco, y para contarles la historia, nosotros empezamos a desarrollar este nanolimpiador y cuando lo teníamos era muy bueno y estaba muy compactado. Dijimos, ¿qué hacemos con esto? Lo vendemos como materia prima libre, hacemos productos como está en el día en la industria en botellas plásticas. Dijimos, ¿por qué no aprovechamos además de eliminar las botellas? Y compactamos la fórmula en estos formatos de recarga. Entonces ahí cuaja muy bien la propuesta de lo que es Nanolife, una propuesta sustentable de muy buena calidad que le ofrezca un ahorro a los hogares en Chile. Ustedes partieron con otro rubro, mascarilla, ¿o no? Tal cual, partimos con otro rubro en plena pandemia, nos dimos cuenta que cuando estaba partiendo el 2020, se ocupaban mucho mascarillas y dijimos, armemos una fábrica de mascarillas acá en Chile. Ahí no estaba Nanolife. No existía Nanolife. No existía aceite naranja, nada. Nada, nada, no existía laboratorio, nada. No había equipo. Y bueno, para contarlo más o menos rápido, esta fábrica que sigue existiendo hasta el día de hoy, Days I Care, creció mucho en pandemia. Le empezó a ir bastante bien y le llegó competencia muy fuerte china. Mascarilla. Mascarilla. El típico problema que ha tenido la industria textil en Chile, electrónica que alguna vez hubo, todos desaparecieron porque era imposible competir contra los costos chinos. Y ahí nosotros dijimos, tenemos que innovar y agregarle valor a nuestro producto para poder diferenciarnos de los chinos. Y dijimos, ¿por qué no creamos una máquina y le agregamos nanopartículas de cobra a la mascarilla? Y no solamente filtra, sino a la vez se autodesinfecta contra el COVID-19. Lo hicimos. En muy poco tiempo creamos una máquina, desarrollamos las nanopartículas y creamos este producto increíble, que era la mascarilla de triple pliegue más económica del mercado con nanotecnología. El producto fue muy bueno, se vendió mucho. Nosotros llegamos a comercializar más de 3 millones de estas mascarillas al mes. ¿3 millones al mes? Sí. Y llegamos a producir 15 millones de mascarillas al mes en total. ¿Y las producían acá en Chile? Acá en Chile. Todo hecho en Chile. En la fábrica en Quilicura. Ya. Teníamos 7 máquinas, día y noche. Haciendo mascarilla, mascarilla. Mascarillas sin parar. Y como todos supimos, la pandemia iba a llegar a su fin y nos íbamos a vender muy pocas mascarillas. Claro. Y ahí nos dimos cuenta en el proceso que estábamos muy orgullosos de haber creado esta mascarilla de muy buena calidad, que se diferenciara de China y nos dimos cuenta que en el camino había un problema. Estamos generando mucho plástico. Ya, porque la mascarilla tenía... Contamina. Es una realidad y yo lo digo abiertamente y creo que... Pero era la salvación del momento. Era la salvación del momento. No me vamos a poner exquisito. No. Estamos a punto de morir. Claro. Y era una solución temporal, era un negocio temporal. Y dijimos, vamos a pivotear este proyecto, el equipo de ciencia y ahora vamos a crear un proyecto que tenga un foco muy fuerte en la sustentabilidad. Creo que nosotros siempre nos hemos movido como compañía con un propósito. En la pandemia fue crear un producto que le dé seguridad a los chilenos y dijimos ya, ok, ahora pensemos los próximos 10, 15 años, algo a largo plazo. La contaminación de los plásticos es un desafío de hoy día y del mañana. Hoy día el reciclaje no es suficiente. Y dijimos, creemos una propuesta con mucho foco en la nanotecnología y en la sustentabilidad y creamos Nanolife con esta nueva división. Y estamos muy contentos y creemos que el nivel de adopción que está teniendo es muy positivo. Entonces, ahí pasamos nuestro equipo científico que está haciendo nanopartículas de cobre, lo pasamos a estas nanopartículas que son totalmente biobasadas. ¿Y por qué detergentes? ¿Por qué productos de limpieza? ¿Cómo llegaron ahí? Muy buena pregunta. ¿Por el precio de agua? Muchas cosas. Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado mucho el retail. Tenemos una formación inicial en el retail, nos gusta el desarrollo de marca, el consumo masivo, por lo tanto dijimos, vámonos en esa línea. Consumo masivo primero, ya, vámonos por esa línea. Y está una industria súper grande, si bien hay competencias feroz, pero es durísima en términos de costo y todo, nos damos cuenta que los productos que hoy día se comercializan, siguen, uno ve una foto de la góndola hace 20 años y es poco lo que ha evolucionado la industria. Nos dimos cuenta que había una oportunidad importante de innovar y generalmente estas innovaciones tienen que venir de actores nuevos que vengan a desafiar un poco esta industria. Por eso nos quisimos vivir a esta industria, vemos una oportunidad importante de innovación, uno y dos. Bueno, es una industria que tiene una tasa de recompra alta. Si bien hay mucha competencia, todos los hogares y las empresas están constantemente consumiendo estos productos, por lo tanto, nos parece interesante ir a una industria que tenga una alta tasa de uso y recompra, lo que permite crear canales de venta y modelos productivos que se sustenten en el tiempo. Así que, poco ese fue el motivo por el cual nos fuimos. Que hace sentido, en el fondo, porque además, por lo que dices tú, que es un consumo constante. Es un consumo constante. Y la imagen que uno tiene, claro, debajo de la plata lleno de plástico, y además van quedando los ZIF por ahí. Uno aquí puede tener cuatro... Ocho botellas y punto. Ocho botellas, claro. Claro. Y saché en la despensa. Saché tiene una cajita, como en la caja, imagínate una caja de zapatos. Claro. Ahí están las compras de dos meses de todos los productos de limpieza de una casa. ¿Y un saché más o menos cuánto te dura? Depende, obviamente, del consumo, pero más o menos una familia promedio de cuatro personas. Súper buena tu pregunta. Nosotros también hemos querido entregarle a las personas formatos que son de un mayor volumen regular. Por ejemplo, nuestras botellas gatillo hoy día son de 600 ml. Una botella gatillo regular, por ejemplo, un limpieza de vidrio de supermercados es de 500 ml. Ya, a ustedes 600. Al tiro le estamos dando 100 ml más. En el caso del limpieza de vidrio es de un litro. Las de supermercados son de 900, más de un 10% más. Entonces, también le estamos, muy buena tu pregunta, le estamos entregando más productos a los consumidores, ya que es habitual que las grandes marcas empiezan a degramar los formatos de... Van a ser más chicos. Más chicos, quieren que está copando un litro y le venden 700. Claro. La bolsa de papas fritas creen que está llena, hay mucho aire. Entonces, nosotros... Coca-Cola tiene mucho hielo. Claro, el McDonald's no me dan con hielo. Saluda a McDonald's. Claro, saludos a McDonald's. Claro, claro, uno va... Nosotros queremos entregarle formatos que también tengan harto contenido y la duración es relativa dependiendo del nivel de uso. Pero generalmente dura un... El limpieza se ocupa mucho, pero el otro producto un mes y medio. Tranquilamente. Ya, más o menos. Entonces, ¿y un CH cuánto vale? Hoy día tenemos... Bueno, depende de dónde lo adquieran, pero tenemos una promoción increíble en nuestra página web. Pueden comprar... Por 9.990 pueden comprar ocho recargas, nano recargas, a su libre elección. Ah, buena oferta. Te dura harto rato. No, dura mucho. Y se lo dan estos delivery, ¿no? Delivery y tenemos despacho gratis en la RM. Entonces, más o menos 1.300 pesos la recarga. Es un precio increíble porque hoy en día estos productos en los comercios cuestan 2.500 pesos. Entonces, el ahorro es considerable. Oye, me preguntan acá para partir con el... con el... la botella. Sí. ¿Eso se compra en la misma página o está en los supermercados? Porque esa... esa botella... Sí. Nano dispensador se llama, ¿no? Sí, una botella regular. Ya viene vacía al principio. Viene vacía, sí. Claro. Ya. Muy buena tu pregunta. Nosotros hoy día tenemos estas botellas de... que le llamamos los kit inicial. Ya. Son botellas plásticas de muy buena calidad, ya, que están hechas para durar varios años, ya. Entonces, esta botella se reutiliza, ya. Hoy día si compra por la página web, hay un kit inicial que cuesta 9.990, ya. Y se llevan las cuatro botellas con cuatro recargas, ya. Ya, incluida las recargas. Incluida las recargas para esas botellas. Ya. Y después van a tener que solamente comprar la nanorecarga. Ya, ¿y esa uno lo compra en la página de usted o en retail? Sí, o en retail, claro. Ahora, nuestra propuesta no está en comprar las botellas plásticas, a nosotros no nos interesa vender plástico, finalmente el plástico es un vehículo para la recarga. Por lo tanto, si una persona en su casa está feliz con una botella de gatillo de limpia virio que lo ha ocupado antes, siga ocupándola, no compren más plástico, compren no solamente las recargas. Ya. Ahora, si quiere nuestra botella que es muy bonita, es de buena calidad, el gatillo funciona bien, cómprenla una vez y después la reutiliza durante años, no hay problema. Nosotros lo que nos interesa es que no haya exceso de plástico y que la gente se vaya del modelo de la recarga. Ya, y también me preguntan acá es, ¿cómo es el sistema? El saché que es un polvo. Es un líquido. Es un líquido. Es un líquido. Se pone dentro la botella y se le echa agua fría, agua caliente. Muy buena tu pregunta. Ya. El saché es un saché transparente. Este no se corta, este no se toca. Ya. Se ingresa completamente dentro de la botella. Y se diluye dentro. Exacto. Y se disuelve. Disuelve, perdón. Disuelve, correcto. Se diluye, ya. Y agua de la llave. Puede ser fría, puede ser tibia. Si está tibia, se va a disolver un poco más rápido el saché. Ya. No puede ser muy caliente porque nos han tocado personas que son ansiosas y le ponen agua hirviendo. ¿Y qué pasa si le colocan agua hirviendo? Se puede formar la botella plástica y puede ser peligroso. Ya. Le ponen agua de un hervior directamente. Eso no hay que hacerlo. Qué raro, ¿por qué le echan agua caliente? Porque si. Nadie es tergente, o sea, nadie limpia los platos con algo caliente. Es que lo que pasa es que ahí se disuelve automáticamente el saché, pero no es recomendable por la botella. Ah, ya, ya. Pero agua tibia. Agua tibia, perfecto. Ahí en dos minutos va a estar listo el producto. Ya. O agua fría. Y eso es. Espera unos minutos, se agita. Y listo. Y listo, y a limpiar. Perfecto. Y lo que a una persona le tomó cuatro o cinco minutos, al planeta le hubiese tomado más de dos mil años en descomponer esa botella. Por lo tanto, es muy fácil, es muy cómodo y yo creo que todos nos podemos sumar a esta nueva tendencia de reutilizar los envases ya que el reciclaje no es suficiente. ¿Están ganando lucas? No, estamos lejos de ganar lucas. Estamos vendiendo, pero el proyecto... ¿Y cuándo el punto de equilibrio, más o menos? Esperemos que aquí a un año. Ah, ya, pues bien. ¿Cuántos años llevan? Llevamos, lanzamos hace seis meses, siete meses, pero llevamos desarrollando los productos hace como un año y medio o dos años. Ya, o sea, pero un break even temprano. Vamos a ver, vamos a ver, pero mira, más que llegar a break even, yo creo que porque nuestra empresa es de alta inversión en innovación y en desarrollo, que eso consume muchos recursos, es poder abrirnos a distintos retailers y ver que hay un modelo de recompra que la gente le gusta y está recomprando y se está sumando a esta tendencia. Eso es lo que más nos interesa en este momento. ¿Están bien visibles las góndolas? Porque ese es un tema. Las góndolas, sabemos que aquí no caen los productos por casualidad. Tal cual. Es un buen desafío porque, a ver... Porque es difícil entrar al retail. Yo me acuerdo de haber hablado con Mushring de NotCo. Sí, es difícil. No voy a decir el nombre de los retailers, pero hubo retailers que les prohibieron estar en la góndola un buen rato hasta que no fueron famosos. Así es. A ver, las grandes cadenas de Chile, que son cuatro, quieren productos ganadores. Ellos van a esperar a ver que tus productos estén en muchos lados para decir, ok, te doy un espacio. Sobre todo una propuesta como la nuestra que es muy distinta a lo que están adituados a tener porque tiene un modelo de consumo muy distinto. Entonces, esperamos poder entrar en el mediano plazo a los grandes retailers, pero antes de eso tenemos que hacer muy bien la pega afuera y tiene sentido también. Ellos, como dice un dicho, quieren caballos ganadores. Sí, lo bueno que yo lo mismo le decía a NotCo en el fondo en su momento que cuando los viene y así es la marca, cuando los viene ese retail, dije ya, estos compadres la hicieron porque lo aceptaron. Es como una certificación de volumen además. No solo de calidad, que es también tan asociado en general. Y siendo súper honesto, también creo que es bueno que marcas nuevas aprendan y se peguen algunos porrazos afuera porque de repente hay mucha ansiedad de entrar, entrar, entrar a las grandes cadenas, pero en las grandes cadenas uno tiene una oportunidad, dos oportunidades máximo. Si te fue mal, fuera. Entonces, está bien que estos modelos se depuren bien afuera y cuando estén bien validados, entren con su propuesta que aumente la probabilidad de éxito, por así decirlo. Oye, Marcelo Olivares, CEO de Nanolive, excelente producto, felicitaciones y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, está todo invitado, ingresen a nanolive.com y ponen los productos y sumen a la atendencia. Muchas gracias y buena semana. Ya, no se laven los dientes con ese control. No, Ya. Chao.